Yo me dediqué a investigar por 10 años la historia del St. Louis y fue tentador. Yo pensé inclusive escribir un ensayo, pensé agrupar todos los documentos originales que había adquirido, pero después revisé cuántos documentos originales no hay en la biblioteca y al final esta historia se sigue sin conocer. Y de una historia de ficción que además me motivó más porque era más creativo, me salía de mi zona de confort, me ponía a poder ser un poquito más creativo, a pesar de que está basado en hechos reales y yo soy muy fiel a los hechos reales, pero escribir la historia de ficción me permitió que el libro se tradujera a más de 14 países de lenguas, que tuvieran más de 23 países, llegar a Colombia. Colombia fue el primer país que fue bestseller en español, así eso me enorgullece. Y después en países como Canadá, Australia, Francia, Taiwán, Grecia, Alemania, o sea ha llegado esta historia, se ha podido extender gracias a que fue una historia de ficción. Esta es la primera de una trilogía, todas relacionadas con esta época convulsa de la década del 40 y Alemania tomando todo el poder en Europa. La primera es la niña alemana, yo siempre digo que la niña alemana es sobre los pasajeros que desembarcaron del San Luis en La Habana. La segunda parte se va a llamar La Hija Olvidada, en español se va a llamar así, y esos son los pasajeros que terminaron en Francia, cuál fue el destino de esta familia. Y la tercera se llama La Viajera Nocturna, que son los pasajeros que no le permitieron abordar el San Luis. Una de las sobrevivientes, Ana María Korman, ella dice que la historia se repite, entonces tenemos que estar atentos porque a veces no aprendemos de los errores anteriores, eso le pasa a los niños, nos pasa a los adultos, y a veces regañamos a los niños. Tú no hiciste eso, te dije, a los adultos nos pasa lo mismo, porque tendemos a ver nuestro camino, no queremos ver más allá, y tenemos que abrir los ojos, y tenemos que respetar, y lo que yo dije, este libro es sobre el respetar al otro, al diferente, al que tiene un acento diferente, al que tiene una religión diferente, una orientación sexual diferente. Cuando respetemos que todos somos diferentes, el mundo será mejor.